Vamos a un problema propuesto con el tema de ordenamiento de vectores paralelos. El problema dice lo siguiente, cargar en un vector los nombres de 5 países y en otro vector paralelo la cantidad de habitantes del mismo. Luego hay que hacer ordenamiento alfabético e imprimir los resultados. Por último, ordenar con respecto a la cantidad de habitantes de mayor a menor e imprimir nuevamente. Trata de ver intervídeo y tratar de implementar este problema. En caso de que no salga o quieran ver otra solución, pasemos a crear una aplicación de consola.netframework. Responderproyecto83. Bueno, le vamos a cambiar el nombre a la clase PaísesHabitantes. Vamos a crear un objeto de la clase PaísesHabitantes. Y vamos a hacer primero la definición de los dos, o declaración de los dos vectores, los dos atributos. El vector donde vamos a tener los nombres de países, vamos a llamar Países. Y el vector donde va a estar la cantidad de habitantes. Vamos a llamar Habitantes a este vector. Vamos al método de cargar. Vamos a crear el vector Países. Vamos a cargar los nombres de cinco países pides. Entonces, cinco elementos países. Y Habitantes, cinco elementos también. Pasamos a hacer la carga. Dentro de estructura repetitiva, iremos pidiendo el nombre del país. Lo iremos cargando en el vector Países, en la posición F. Y mediante la consola, llamando ReadLine, cargamos el dato. Lo mismo, vamos a ingresar la cantidad de habitantes. Cargaremos la cantidad de habitantes en el vector Habitantes. En la posición F, convertiremos en entero lo que cargamos con el método ReadLine de la consola. Ya tenemos hecho la carga de nuestros dos vectores. Vamos a ordenar por nombres. Ordenar por nombres. Para que nos ordenamos en forma alfabética. Entonces, disponemos el primer for. Dijimos, son paráleos, así podemos preguntar por el length de cualquiera de los dos vectores. Length menos uno. Bueno, ahí tenemos los dos for. Y como vamos a ordenar alfabéticamente, iremos preguntando si países de la posición F. Vamos a compare to con el de países de la posición F más uno. Si esto devuelve mayor a cero, significa que hay que intercambiarlos. ¿Y qué tenemos que intercambiar? Son vectores paralelos. Vamos a definir un au país. Guardaremos países subinistos F. En países subinistos F, guardaremos países subinistos F más uno. Y en países subinistos F más uno, guardaremos el au país. Así como intercambiamos los nombres de países, también tenemos que intercambiar los habitantes. Aushabitante. En el vector aushabitante. Aus, no, claro. En habitantes subinistos F, guardamos lo que hay en primero. Lo que tenemos que sacar en este auxiliar. No lo hemos inicializado. Vamos a guardar habitantes subindice F. Para no perderlo. Entonces, lo que hay en habitantes subindice F, si lo perdemos, cargando habitantes F más uno. Corchetes, habitantes subindice F más uno, guardamos el auxhabitante. Ahí hemos hecho el proceso de intercambio. Vamos a hacer la misma lógica, pero para ordenar. Casi va a ser lo mismo, por eso lo vamos a copiar. Y vamos a hacer ordenar por habitantes. Ordenar por habitantes tenemos que controlar si habitantes subindice F. Como tenemos que hacer descender el más pequeño. Vamos a preguntar si es menor habitantes subindice F más uno. Y el intercambio es exactamente lo mismo. No importa, acá podemos dejar países. No hay ningún problema porque tiene la misma cantidad de elementos los dos vectores. Y hagamos una impresión. Para imprimir. Vamos a... Vamos a mostrar con la consola... Why line? Choices subindice F. Vamos a concatenarle un guión y habitantes subindice F. Nos resta ahora empezar a llamar. Primero el objeto que hay llamamos a carga. Se carga los dos vectores. Luego vamos a ordenar por nombres, ordenar por nombres y vamos a imprimir, entonces vamos a mostrar un mensaje console.writeline listado alfabético de países, mostramos este mensaje, imprimimos. Luego nuevamente mostramos otro mensaje, ordenado por cantidad de habitantes y finalmente llamamos a ordenar por habitantes y imprimimos, que a imprimir, volvemos a llamar el método imprimir, vamos a detener la ejecución del programa llamando a read key. Bueno ya tenemos, fíjate que podemos llamar el método imprimir varias veces, lo llamamos imprimir y ya lo tenemos impreso ordenado por nombres, ordenamos por habitantes y volvemos a imprimir. Veamos si es verdad, vamos a cargar Chile, creo que tiene 20 millones, Argentina 40 millones, Brasil 210 millones, Uruguay tendremos 3 millones, Paraguay, vamos a poner 4 millones. Listado alfabético de la A a la Z, como vemos Argentina, Brasil, Chile, P y la U. Y ordenado por cantidad de habitantes de mayor a menor que pedía, mayor es 2.10, que es Brasil, 40 Argentina, 20 Chile, 4 Paraguay, 3 Uruguay, de mayor a menor. Y acá tengo ordenado alfabéticamente, en distintos momentos, por un lado he hecho la carga del vector en forma del orden que yo quise, luego se ordenó por los nombres de países en forma alfabética y también se intercambiaron la cantidad de habitantes. Luego volví a ordenar, pero ahora por habitantes, hicimos que el más pequeño baje al final del vector y dejamos los más grandes al principio, ordenó de mayor a menor, creo que pedía de mayor a menor. Y ahí vemos que está ordenado por habitantes de mayor a menor. Bueno, con esto tenemos resuelto este problema propuesto. Gracias. Gracias.